Ya más de una semana de haber desaparecido la periodista Zacatecana, aún no se tienen indicios ni avances en las investigaciones sobre su paradero. Sin embargo, aseguró el mandatario estatal que continúan con la búsqueda. Somos los principales interesados en que las cosas Zacatecana tienen. Primero, segundo, que podamos también tener información sobre este caso concreto. Que lo tengan con absoluta certeza y con absoluta determinación de mi parte y del equipo que les cuente de mí. Gracias.